Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, decía Eduardo Galeano. Y esto es lo que está sucediendo en España y en el mundo entero. Una de las virtudes cristianas que nos da ventaja a los creyentes, sobre todo en tiempos difíciles, es la esperanza. En tiempos de dolor y sufrimiento, aún mucho más. Un amigo mío, ateo, me decía hace poco, ¿cómo os envidio a los creyentes? Para vosotros es más fácil todo, porque vuestra fe le da un sentido. Y es así, cuando todo va mal, en nosotros surge con más fuerza la esperanza que nace de la fe, de sabernos en la mejor de las manos. Pero cuidado, estemos atentos, porque en momentos así, Dios también se manifiesta en cualquier persona de buena voluntad, y podemos perdernoslo. Lo estamos viendo en tantos gestos de solidaridad que emanan estos días, y como si el Espíritu de Dios estuviese aleteando entre nosotros, entre todos. Pero solo podemos descubrirlo si estamos atentos a su paso. El ser humano suele enfocar su mirada siempre al peligro, porque su instinto de supervivencia lo lleva a vigilar de qué debe protegerse. Y está bien que sea así, hay que ser realistas, cuidarnos, tenemos que protegernos, obedecer a las autoridades. Sin embargo, los cristianos vamos mucho más allá, porque la fe nos lleva a enfocarnos también en todo lo bueno que nos rodea. Porque sabemos que ahí, en lo bueno, está actuando Dios. Es lo que está ocurriendo en España en estos momentos y en el mundo entero, por todas partes. La pandemia está sacando lo que de Dios tenemos todas las personas de buena voluntad. Estamos siendo testigos de la acción de Dios en el mundo de hoy. Es un momento histórico. La esperanza nos lleva a reconocerlo. Lo vemos en todos los conventos de clausura y organizaciones, que se han sumado a confeccionar mascarillas y batas sanitarias. También en todos los que están preocupados por alimentar a quienes no tienen recursos para comprar comida. O en los jóvenes, que están haciendo la compra a los mayores incluso sin conocerlos. En los floristas, que pudiendo vender sus flores, decidieron regalarlas para animar a personas desesperadas, estresadas, muy preocupadas. En las empresas, particulares, taxistas, que han puesto sus coches a disposición de los sanitarios de manera totalmente gratuita. En las estaciones de servicio de las carreteras, que han pensado en los transportistas, dejando un camión con un cartel que decía, coged todo lo que necesitéis, es gratis. Y el camión contenía agua y comida, para que pudieran continuar el camino. En los dueños de hoteles, que han cedido sus hoteles como hospitales, o las fábricas que han cambiado sus productos por mascarillas. En las personas de Cáritas y de otras organizaciones que salen arriesgando su vida a repartir comida y a buscar albergue para los sin techos. En los que buscan cómo entretener a sus vecinos, no sólo con los aplausos sanitarios, sino también con sus músicas, con sus cantos, incluso con juegos de bingo en todo el vecindario. En los agricultores, que tienen tractores y que han puesto a su disposición sus vehículos para desinfectar las ciudades en coordinación con los ayuntamientos. En los que hacen directos en sus redes sociales, o juegos, o cantos, o rezos, o incluso retos para divertir, para entretener a sus amigos, a sus seguidores o a sus familiares. Nos sacan una sonrisa que nos devuelve la esperanza en el género humano. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo alimentar la esperanza en medio de tanta dificultad y en situaciones a veces muy dolorosas? Cinco ideas, cinco posibilidades, y cada uno puede buscar las suyas. Primera, dedica un rato al silencio y en la oración de manera tranquila. La esperanza nace de la fe. La fe nos la da el Señor en la oración. Habla con Dios, como si fuese un amigo. Da igual si te enfadas, también con los amigos uno se enfada. Da igual si le cuestionas, pero habla con Dios. Pero también escúchale. Él nos habla en su palabra. Segundo, juega al veo veo, a buscar a Dios. Esfuérzate. Podemos verlo en el paso de nuestra vida. Por tu barrio, por el mundo, por las redes, y descarta todo lo que no sea Él. No nos sirve. Es tóxico. Todo lo bueno que nos rodea es una señal de su presencia. Él está también incluso donde menos te lo puedes imaginar. Veo, veo. ¿Y a quién ves? A Dios. Tercero, dale una alegría a alguien. Todos lo hemos oído muchas veces, pero ahora es el momento de vivirlo. Es más feliz el que da que el que recibe. Aunque eso que dé sea simplemente una palabra de aliento, un consuelo. Si estás en condiciones de servir, sirve. A quien tengas más cerca. Puede ser a tu propia familia, puede ser a tus vecinos, puede ser a tu barrio, puede ser incluso a toda la ciudad. Depende de tus posibilidades. Cuarto, acepta la realidad desde la fe. Dios no ha querido esta pandemia. No es un castigo de Dios para nada. Tampoco quiere nuestro confinamiento ni que lo pasemos mal. La naturaleza sencillamente sigue su curso y tiene su ritmo. Aceptar la realidad desde la fe nos ayuda a mantener la paz y la alegría. Y sobre todo, nos lleva a poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás. Aunque esto, en muchos casos, tengamos que reducirlo a la oración, porque no podemos hacer otra cosa. Ahora mismo seguro que ya hay personas cuestionándose el porqué de esta pandemia. Habrá quien diga que es un castigo de Dios, habrá quien diga que estaba ya anunciado en las profecías de no sé quién. Habrá quien diga que es un arma biológica de un país de una primera potencia. Y miles y miles de explicaciones porque el ser humano necesita explicarlo todo. Sin embargo, todo eso no nos ayuda a vivir estos momentos con paz y con tranquilidad. Solo nos puede ayudar a aceptar esta realidad. La realidad es la que es. Somos frágiles, somos pequeños y no tenemos la explicación de todo lo que acontece en el mundo. No podemos ser dioses y quizás Dios nos lo está recordando. Y recordemos que la esperanza no es solo para creyentes, pero hay una diferencia. Ellos le llaman optimismo, aunque como dijo el Papa en la entrevista que hizo a Jordi Évole, no le gusta la palabra optimismo. Porque el optimista en estos momentos estaría hundido. No hay de qué acogerse, no hay de dónde agarrarse. Es necesaria esa esperanza de pensar que esas personas lo están haciendo bien. O que para nuestro caso, Dios nos coge de la mano en los momentos más difíciles. El que ha perdido a alguien en su familia o el que está luchando en la cama de un hospital en medio de una soledad. O los tantos ancianos, abuelitos que están sufriendo sin poderse comunicar con sus familias. No tendrían esperanza de vida si fuese por la realidad. Pero hay alguien mucho más grande, mucho más fuerte, que les coge de la mano, que les hace resurgir de las cenizas. Y insisto y vuelvo a repetir. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Tú, yo, somos uno de ellos. Que tengáis mucha esperanza en vuestro corazón. Yo seguiré rezando para que a todos nos sea concedida y que podamos encontrarnos juntos en esa oración.